En la tarde de ayer una criatura de sexo masculino nació sin vida en el Hospital San Vicente de Paúl, lo que ha cuestionado una vez más la diligencia del personal médico del referido centro de salud. El doctor Cristian Ortiz dice se investiga el caso para detectar la causa de la muerte de la criatura. Es un caso muy lamentable. Estamos haciendo las investigaciones a ver en qué pudimos haber fallado. De todas maneras, esa paciente llegó al hospital en la mañana, se fue al oncológico a hacer una sonografía. Le preguntaba yo a ellos por qué razón se fueron al oncológico si aquí se hace sonografía. La paciente regresó, la subieron a la sala a la hora de la tarde, cuando ya estaba en sala. Supuestamente ellos la llevaron y tenían la frecuencia cardíaca no llueve. Le enviaron del oncológico. Cuando llegó aquí, ya la frecuencia cardíaca no estaba presente. Familiares de la criatura no comparten la versión dada por el centro de salud público. Dicen la muerte se produjo por negligencia médica. Aunque no quisieron ofrecer declaraciones ante las cámaras, afirmaron que más adelante darán su versión del lamentable hecho. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.